Rumba, Rumba, Gui Es una chica bombón Es la más bella mujer Es una linda flor Dentro de mi corazón Reina como nada igual Como ella natural Todos me miran por ser Dueño de su querer Es una chica bombón Que me robó el corazón Con besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Que me robó el corazón Me tiene loco porque Sin ella no viviré Y con el mismo favor de siempre Rumba, Rumba, Gui Es una chica bombón Es una chica bombón Es la más bella mujer Es una linda flor Dentro de mi corazón Reina como nada igual Como ella natural Como ella natural Es una chica bombón Con besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Que me robó el corazón Me tiene loco porque Sin ella no viviré Sin ella no viviré ¡Gracias!